Prácticamente es un hecho, como decía Patricia, el expediente ya está en marcha y en la próxima sesión estaríamos abordando el protocolo. Por eso me parece que hoy estemos aquí y que podamos discutirlo, debatirlo y podamos salir con esa propuesta que le ha trabajado el sindicato que empezó con la conducción anterior, cuando la compañera Marcela Medina estaba en la Secretaría de Salud y que se dio continuidad en esta conducción con la compañera Claudia, que se encuentra ahora en esa Secretaría. En la sesión del 2 de mayo, bueno, todos habrán recibido el informe de la sesión, todas las seccionales. Había una propuesta que yo lo había ya comentado en el Congreso anterior y que tiene que ver con la situación de compañeros que están por jubilarse y que habíamos tenido una situación puntual de una compañera de Bariloche que a un mes y 20 días de su jubilación, porque cumplía su edad para poder irse del sistema, en febrero había sido desplazada por otra compañera que en todo su derecho había participado de uno de los movimientos. En todo, bueno, fue resuelto, pudimos trabajarlo, pero bueno, quedó esta sensación de que hubo que pelear la instancia individual y que cuántos compañeros por ahí pueden estar en la misma situación y la idea no era abordar una situación en particular, sino poder tener una norma que los contenga. Ustedes saben que según la reglamentación de la ANSES, más allá de que estemos de acuerdo o no, nos jubilamos con el último haber del cargo que nos hemos desempeñado durante 12 meses. ¿Sí? Al no ser, al compañero o compañera no estar los 12 meses en el último cargo, eso hace, digamos, que pierda esa posibilidad. Bueno, se elaboró desde la gremial una propuesta que posteriormente fue presentada y fue el único proyecto que se trabajó en sesión, es el presentado por la gremial, que se convierte en la resolución 2044, que es la posibilidad que tienen compañeros y compañeras de todos los niveles y modalidades de poder pedir la desafectación de la vacante donde se viene desempeñando si es que está afectada a los movimientos y está por próxima o próximo a jubilarse.